Última hora. Refuerzo de 500 militares llega para asegurar Jalisco después del video de convoy del CJNG. Las autoridades mexicanas han respondido de manera contundente después de que un video del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, mostrara un convoy armado circulando por las calles de Jalisco. En una clara demostración de determinación para combatir la delincuencia organizada, se ha desplegado un refuerzo de 500 militares en el estado. El video del convoy del CJNG, que se hizo viral en las redes sociales, generó preocupación en la población y las autoridades locales. En respuesta, el gobierno federal tomó medidas inmediatas para fortalecer la seguridad en la región y frenar cualquier intento de desestabilización por parte del cártel. El despliegue de 500 militares en Jalisco es una muestra del compromiso del gobierno mexicano para proteger a los ciudadanos y restaurar la paz en áreas afectadas por la violencia del crimen organizado. Esta acción busca disuadir a los carteles y garantizar que se respete el estado de derecho en la región. La coordinación entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles es esencial para abordar eficazmente los desafíos relacionados con la seguridad en México. El refuerzo de las fuerzas militares es una respuesta decidida para prevenir la escalada de la violencia y garantizar la seguridad de la población en Jalisco y sus alrededores.